Murió el gran actor Arturo Bonin a sus 78 años, después de una larga enfermedad en las últimas semanas. Su estado de salud venía muy desmejorado y la noticia de su fallecimiento la dio a conocer su familia a través de un comunicado. Bonin fue uno de los actores más respetados por sus padres y adorado, por supuesto, por el público. De extensa trayectoria, actuó en el teatro, cine y en la televisión. En la pantalla grande encarnó al célebre bandolero Juan Bautista Bailoreto en Bailoreto, la aventura de un rebelde, en 1985. Un año antes personificó a Enzo Bordavere en Asesinato en el Senado de la Nación. Y en 1986 protagonizó con Mario Pacic Otra Historia de Amor, una película pionera sobre una relación entre homosexuales. Sus restos serán velados y este miércoles serán trasladados al cementerio de la Chacarita, donde será despedido con una ceremonia íntima.